Bienvenidos a un programa más de Con las botas puestas. En la liberación, vamos viendo imágenes de rodaje, de actores que van corriendo y demás, y luego imágenes reales, imágenes de lo que fue la liberación de París, con los combates en las calles. Tiene un reparto la película, que son papeles cortos, pero con lo mejor de la época. Combate en población, victoria o derrota. ¡Arte París!